FUERA 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 RT Visual en Rt Visual FUERA 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 No me gusta que me reten que no me reten si otro te lo metiste te retoco a No me gusta que me reten y que no me respeten Yo creo que de Yagú encajaría también La chispa Sí, uno El precoro sería todo el pedazo que sale Todo el tuyo y aquí sí o qué Yo le dije Pero todo el precoro sí o qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ok, we got the sauce. 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 Gracias por ver el video.